Esto es de lo que todo el mundo habla en La Liga. En el día de ayer, las grandes ligas anunciaban que suspendían a un pelotero de los Medias Rojas de Boston. Jared Duran. Uno se ríe, pero no es en forma de burla ni nada por el estilo. En Estados Unidos es un tema delicado. Porque, por ejemplo, aquí uno se dice ese tipo de cosas y eso es algo casi hasta normal. Pero en Estados Unidos eso es muy delicado. Jared Duran fue suspendido dos partidos sin paga. Y lo que está estipulado como salario de esos dos juegos va a ser donado a una institución de lesbianas y homosexuales. Que trabaja exactamente con eso. Él le hizo un comentario catalogado como homofóbico a un fanático que le dijo, tú lo que necesitas es una raqueta de tenis para batear. Le dijo el fanático. Incómodo. Porque Jared Duran, después del juego de estrella, no ha tenido el mismo desempeño. Y el fanático, incómodo. Pero tú lo que necesitas es una raqueta de tenis para batear. Pero es que están bien y todos, Juan Fran. Pero el fanático, yo entiendo que en su incomodidad, lo que hizo fue expresarse. No lo insultó ni utilizó un elemento ofensivo. Pero le dijo, tú lo que necesitas es una raqueta de tenis para batear. Un botoniano, hola. Sí, bueno, a lo mejor de otro equipo, cuando viene a ver, porque no se ha identificado el color de ese fanático. La respuesta de Jared Duran fue catalogada como un comentario homofóbico. Le dijo, cállate. No, espérate. Yo lo voy a decir. Seguido por el insulto. Pero trata de ponerle un cuidado. Pero perdón. Trate tranquilo, porque yo sé. Que te conoces. Yo sé. Que nos puede, ¿verdad? Tranquilo. No va a pasar nada. Que te conoces. Yo me sé las reglas de YouTube. Yo me conozco los estritos que son. Le dijo, cállate. Lo opuesto a bendito. Y le dijo, mimicón. Le dijo. De manera consecuente. Cállate. Pi, mimicón. Y como estaba ya en los estadios, hay micrófono por todos los lados, por el tema de la tecnología. Se pudo apreciar en audio. Y de inmediato buscaron el video. De cuando alas hace ese comentario. Y evidentemente viene la suspensión. Ya él se disculpó. Se disculpó anoche mismo. Él expresó que él no se siente identificado con ese tipo de comentarios. Que no era su intención. Que por el calor del momento. Somos seres humanos. Tenemos derecho a cometer errores. Y él pidió disculpas. Pero para que ustedes vean la magnitud de lo que puede ocasionar un simple comentario. Porque para él desde su punto de vista en ese momento era como. Mira, yo te voy a decir algo, Juanfran Paloma. Yo creo que la Grandes Ligas a veces tiene que ser un poquito consecuente. Con el tema de los fanáticos y cómo los fanáticos se dirigen a los peloteros. Porque te voy a decir algo. Esa palabra es normal. Esa es una palabra normal, dominicana. Normal. Pero no está... No, no, no. No está en la República Dominicana. Pero puede ser que yo... Y Grandes Ligas es muy estricto con sus políticas. Y los jugadores lo tienen muy claro. Me voy a Grandes Ligas. Puede ser que yo la diga en pleno estadio, en Grandes Ligas, y tú no pertenezcas a la comunidad LGBT. Entonces, si yo la... Imagínate que sí, que yo te le emplee la palabra. Y tú no perteneces a la comunidad. O sea, yo con mi palabra sí estaría ofendiendo a la comunidad. Pero no al jugador. Porque yo si te puedo aceptar, sancióname por la palabra. Pero no por la ofensa al jugador. Porque el jugador, en poca palabra, también ofendió al pelotero. ¿Y qué hacemos ahí? No, pero que fue el jugador a un fanático. No fue entre jugadores. Pero después que el fanático le dijo lo que le dijo. Le dijo, tú necesitas una raqueta. Entonces, yo tengo que comerme lo que el fanático me diga. Pero es que eso no es una ofensa. Es que aunque un estímulo provoca una respuesta, sabemos, primero, lo estrictas, que son las políticas de Grandes Ligas. Segundo, todo jugador tiene que tener inteligencia emocional. Usted sabe que sale ahí, no solo en el béisbol, sino en cualquier tipo de disciplina. En baloncesto, en tenis. Y pasa muchísimo que los fanáticos te van a buchar, te pueden decir algo descompuesto. Pero eso no te puede sacar a ti como atleta, como profesional de tus casillas. Ya hemos visto que son muchos los casos. En México, por ejemplo, el que le lanzó el guante al fanático o le lanzó una bola o le dijo algún improperio. En Estados Unidos, sobre todo, es una fibra muy sensible cuando se habla de ofensas, de discriminación, de utilizar palabras que no se deben utilizar. ¿Por qué? Porque han habido hasta crímenes por ese tipo de cosas. Entonces, ellos son estrictos con eso. Y no podemos normalizar que una persona ofenda a otra o la discrimine por su preferencia sexual, por su color, por su condición racial. O sea, no se puede. Pero es que el fanático, miro, no ofendió con una palabra al jugador. Le dijo, necesito una raqueta de tenis. ¿Tú lo que necesitas es una raqueta de tenis para batear? Pero es que estamos hablando de un... Lo malo si lo hubiese dicho, eh, pi, batea, buen pi. Pero, perdón. Y todavía la ofensa llega en ese tono desde el fanático. El comportamiento del jugador tiene que ser diferente. Tiene que tener inteligencia emocional. El profesional eres tú. Sí, pero hay una situación, Juan Frank. Es la situación del momento. Una situación. Hermano, váyate la boca, pi. Sí, o sea, sancioname por el comentario, por el comentario que hago. Está bien, no hay ningún problema. Pero es que allá hay luchas de todos los días tratando de que termine la discriminación, de que terminen las ofensas por una cosa o por otra. Entonces, quizás si él le responde y lo ofende de otra manera, no lo hubiesen visto tan grave a que tú lo hagas como si fuese un comentario homofóbico, como que lo estás haciendo porque tú entiendes que esa persona tiene algún tipo de preferencia y que con tú decirle eso le estás ofendiendo. Son cosas completamente diferentes. Ojo, yo arranqué diciendo el comentario, diciendo que yo pude haberte dicho la palabra y tú ni siquiera perteneces a la comunidad LGBT. Pero eso es muy común en los países latinos y en la República Dominicana. Pero estamos hablando de un pelotero latino. O sea, estamos hablando de un latino que normal... Oye, esa palabra que Durán dijo es normal en Puerto Rico. Pero las reglas de grandes ligas no están suscritas a que si tú eres latino, a que si tú eres americano, a que si tú eres japonés. Eso estoy de acuerdo. Las reglas son las reglas. Ahora, ¿dónde no entro? ¿Dónde es que yo...? Por ejemplo, Orlando Arcia. Y yo no sé si tú... Hay un video sumamente viral donde lo que le faltó a Arcia y a ese fanático fue darse golpes, se sacan la lengua, se ofendieron, se dijeron de todo. Y al final, ¿qué pasó al final? Una discusión entre un fanático y que el pelotero también tiene que comerse todo eso. No, no, pero ojo, no es la misma situación. Eso viene con su contrato. Porque con Arcia, él lo que le decía era, cállate, y lo dejaba ahí. Le voceaba de una manera irada, cállate, pero no le decía a ningún tipo... A él están suspendiendo por la palabra, solamente por la palabra. Si él no hubiese dicho Mimicón, ya no pasa nada. Probablemente se quedaba ahí. Eso es lo que estoy explicando, que es el término que utilizó, que es considerado homofóbico sobre todo por las luchas de derechos que hay en los Estados Unidos y en los países desarrollados para tratar de minimizar esto. Entonces, si eso se lo permiten a él, es como si le están dando permiso a todo el mundo a que haga ese tipo de comentarios homofóbicos, refiriéndose a la preferencia sexual de una persona, a su color de piel. O sea, todo lo que tiene que ver con discriminación es muy delicado, no solo en grandes ligas. Son políticas generales en los países desarrollados. Exacto. Esto es aquí porque somos un país en vía de desarrollo que la gente coge toda la checha. No, yo estoy de acuerdo con la palabra. Yo estoy de acuerdo con la palabra. No podemos inculcar... No, no, estoy de acuerdo con la palabra. Ahora, en lo que yo no estoy de acuerdo, en la ñoñería entre un fanático y un jugador, que un fanático le puede vocear o vociferar lo que le dé la gana a un jugador y el jugador se lo tiene que comer, no puede vocear para atrás. ¡Hermano, cállese la boca a usted también! No, porque ya es tildado como que el jugador se está saliendo de su casilla, que es antiprofesional. Los fanáticos también tienen que me dice cuando se van a referir a un jugador. De la palabra, yo estoy de acuerdo de la palabra. De lo que yo no estoy de acuerdo es que esa ñoñería que después que... Ah, ok, tú dijiste la palabra. Pero a Machado le pusieron hasta un cartel, los fanáticos diciendo que lo estaban haciendo malísimo. Sí, pero entonces, después que el pelotero le responde... Usted es parte de... Así como un fanático... ¡Ay, me ofendió! ...celebra un cuadrangular, así como un fanático va y compra un ticket, compra tu camiseta. Yo no estoy diciendo que tienen el derecho de maltratar a un jugador. Simplemente el jugador sabe lo que viene con su profesión. No, y que repito... Y no lo estás haciendo bien, el fanático se siente en el derecho de que puede... Y repito lo mismo. ...hacer cualquier tipo de comentario. Jared Durán ha sido uno de los mejores peloteros de los medias rojas de Boston este año. Un tipo electrizante que ha venido en franca mejoría, fue al juego de estrellas, ha tenido un buen desempeño. Pero está atravesando un pequeño slum que le pasa a todo el mundo. No es algo nuevo. Nadie se mantiene bateando los 162 juegos del año. Eso es imposible. Entonces, llega el pequeño slum donde, repito, cuando un pelotero, que lo he escuchado de muchos peloteros, cuando llega el slum, muchas veces tú tratas de buscar manera de cómo salir del slum y empiezas hasta a afectarte en lo mental. Te frustra. Pero yo lo estoy haciendo bien, ¿por qué no me sale? Si yo hago lo mismo de siempre. Eso es un pequeño slum. ¿Qué pasa? Ahí viene el fanático, incómodo, porque el fanático paga para ver un show, para ver a un tipo ponchándose cuatro veces, y en la incomodidad del fanático, él le dice, coge una raqueta de tenis para batear. No ofende al pelotero, porque eso no es un ofensa, eso es un desahogo. ¿Qué es lo que le hacen a Junior Lake? A Junior Lake, el estadio, a una sola voz, le dice de todo. ¿Y por qué no sancionan los fanáticos con eso? Eso no hay forma de hacerlo. No hay manera de tú controlar eso. Porque tú no vas a sancionar a los fanáticos. ¿Cómo tú vas a sancionar a los fanáticos? Tú sancionas al fanático si él agrede a un jugador. Pero por decirle, coge una raqueta, ¿cuál es el ofensa de eso? Es un desahogo, eso no es un ofensa. Ahora, los ofensa vienen. Fue un guantazo que le tiró. Le mandó un... Se la devolvió a hacer una pelota. Eso está mal. Eso está mal. Eso está mal. Y decirle al tipo, mímico. Pero, ¿el fanático qué le dijo a Obipo? No, se dijeron de todo. No, no, no. No se dijeron de todo. En mexicano. En mexicano hay unas palabras mexicanas. ¡Chinga la madre! ¡Chinga la madre! ¡Chinga la madre! Mira, eso lo que están haciendo también está mal. O sea, ¿cómo tú quieres? A los mexicanos les gusta que nadie imite su acento. Ustedes no saben lo delicado que es todo esto. Pero no soy mexicano, tengo que hacer... ¡Pinche! ¡Pinche! ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! Eso también te está ofendiendo a los mexicanos. No lo estoy ofendiendo. Estoy tratando de hacerlo, pero no me va a salir buena. ¡Puede, güey! Tú no puedes pedirle al mexicano que diga un caloqué como lo decimos aquí. Eso no nos ofensa. Él lo está intentando. Respóndeme esta, Paloma. Un tipo que viene a relevar, le hacen cinco, lo sacan en el índice y saca un au. Va cruzando por el carril. Y es un fanático de decirle de todo. Señores, a ver si hay... Oye, yo no estoy de acuerdo con el guantazo. Aquí los muchachos se devuelven a vos. Yo no estoy de acuerdo con el guantazo. A decirle para atrás. No estoy de acuerdo con el guantazo. Nunca estaré de acuerdo con la violencia. Pero, hermano, también tenemos que ser prudentes, Juanfran. Estoy de acuerdo, pero este no es el caso. Este no es el caso porque no hubo ni una agresión, ni una ofensa de parte del fanático hacia el jugador. Las dos vainas que le dijo Durán al fanático están bien dichas, excepto, excepto la mala palabra. Después todo está bien dicho. Pero fueron tres palabras y de esas tres fueron dos malas. Bueno, las dos malas. ¿Qué le decía? Las dos malas. Te dijo tres palabras. Cállate, pibe, mi con. ¿Qué le ha quitado? Bueno, el pibe y el con. Le quitamos esas dos y la otra está bien dicha. Pero es que tú eres un pelotero. Tú tienes que estar concentrado en tu pinche. ¿Cómo tú estás pendiente? El hombre está frustrado. El hombre está frustrado. Y la manera de salir de la frustración no está pendiente de lo que diga un fanático, hermano. Pero ponte en el lugar del pelotero. Yo estoy completamente de acuerdo con la sanción. Porque cada vez que un atleta haga algo con esto contemplado, que sepa bien que no se debe, tienen que sancionar. Vamos a preguntarle a los fanáticos. Porque es la única manera de evitar que otros jugadores actúen de la misma manera porque tampoco es una selva ni una locura. No, Paloma, no, no. No podemos apoyar ni incitar la violencia. Que se entren a golpe en esos parámetros de un jugador. Usted sabe. Ese es su trabajo. Estamos hablando del Dime y Direte. De eso que estamos hablando. El Bo. Está a 60... ¿90 pies? No, 90 está a tercera. A 60 pies o 45 pies más o menos. Del home play. No recuerdo la medida exacta. Aquí estoy hablando de memoria. Porque yo sé que de tercera home hay 90 pies. El Bo está aproximadamente a 50, 45, una cosa así. Del home play. Un tipo que suelta una pelota a 98 millas por hora, 95 millas por hora. Pal home. Tú tienes aproximadamente 0.4 segundos para todo el cifr ese pichejo. No hay tiempo. Tú no tienes tiempo. Entonces, si tú no tienes tiempo para descifrar el bendito pichejo, ¿qué es lo que tú estás agarrando con un fanático que te está diciendo de una maldita raqueta? Que está aquí ya. Sencillo. Nosotros aquí, este es nuestro trabajo. Estamos expuestos. Cada vez que uno abre ese teléfono que le damos paso a las llamadas, estamos expuestos. Alguien puede llamar y entrarte. Ahora, tú puedes no estar de acuerdo con lo que te digan oyentes. Pero tú no puedes empezar a insultar a una persona en la radio en vivo por la justificación de que él te ofendió primero. O sea, tratando de hacer una analogía, un símil entre lo que sucede entre un pelotero y un fanático. Los fanáticos te conocen a ti, el defensor de los fanáticos eres tú. No, no, a nadie le duele más los fanáticos que a mí. 809-562-2732. Llame y exprécese. Gracias, Edwin Belenio. A 60 pies está el box. Gracias por la aclaración. A todos los que están en nuestro canal de YouTube, hay muchísimos comentarios. Yo los voy a empezar a leer todos. 809-562-2732 para que se comunique con nosotros. Dice Rafa y Malaquías que ya las barricas llegan de otro. Lo paso de los muchachos que va mandando los tanques. Eso venimos en breve con eso. ¡El pueblo! ¡Ay, ay, ay! ¡Hola, hola! Se fue esa. 809-562-2732. ¡El pueblo! ¡Hola, hola! ¡Bongiorno! ¡Bongiorno! Italia, cuente todo. Señores, yo voy a demandar a mi hermano también. Porque mi hermano me llama, me llama Mimiconazo. Sí, porque aquí esto es normal. Si tú supieras los programas que se hacen aquí entre Emilio y yo, todas las palabras que se dicen antes de empezar el programa. Mimiconazo, ese es lo de menos que mi hermano me dice. A mí lo estoy casi me entiendo mandando. Voy a ver. No, te sale Italia, demanda, te sale. Claro, oye, te voy a decir una cosa. Este mundo está así por la ñoñería que tiene. Porque yo me acuerdo cuando yo estaba carajito, me hacían algo, me iban a los trompones y ya y basta. Y se resolvía todo eso. Ahora, claro, por eso me gusta a mí la ligón, que uno se pelea con el pitch y con el hotel y tú que era ahí. Ah, el desorden es lo que te gusta a ti. May the play. Ya lo dijo Tommy, los muchachos, los escucho en línea. Gracias, Italia. 809-562-2732. El pueblo. Adelante, adelante. Pedro Rosario, de este lado. Adelante, Pedro. Un saludo a Juanfran, Melo y la bella Paloma. Gracias, hermano. Mi amor, cuéntanos, ¿qué opinas de esta situación? Felicidades a la familia yanquista. Felicidades, ¿por qué? Que tú no puserás a la noche. Hermano, ¿pero qué es eso? ¿Qué clase de comentarios son estos? Eso es un democracia. Tú gastas tus minutos en esa baile. Democracia. No, y lo bueno de todo esto es, ¿quién fue que enterró a ese muerto? Otro muerto. ¡Qué duro! No, ellos tienen un coro, ¿eh? Ellos tienen un coro. Son todos unos sinvergüenza. Todos los que llamaron son todos unos sinvergüenza. No, 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 809-562-2732 para que se comunique con nosotros. También, Eury Chala, que está desde Londres. ¡Oh, wow! En la que saluda Paloma, esa bella dama. ¡Wow! También está Martín Castillo, que dice, la diferencia entre la NBA y la MLB es muy diferente. El fanático le ponen límites. ¡El pueblo! Buenos días desde Madrid, España. ¡La gente de Madrid, España, tío! No, pero buenos días aquí. Allá son como las seis de la tarde. No, ya está casi de noche. Seis y treinta de la tarde. ¡Wow! ¡Dale, hermano! ¡Adelante! Una cosa no tiene que ver con otra. El pelotero tiene que mantener su perfil. ¡Claro que sí! Milo, no está de la patada hoy, Milo. No, si es por Milo, mi amor, manda a la guerra. Entre bando y bando. No, espérate. Una trifulca en el estadio. No, pero ven acá. ¡Adelante, hermano! Hola, hola. No, muchas gracias a ustedes. Sigan para antes. Gracias, hermano. Gracias, hermano, por su llamada desde Madrid. Quiero ir pronto para Madrid. Yo necesito conocer la cultura europea. Pues, señor, hay que vivir la vida una. No quiere que haya demasiados lugares. Tiene que organizarte. Es que yo no me he ido a gusto. ¡Adelante! ¡El pueblo! ¡Hola, hola! Sí, bueno, hermano. ¡Adelante! Sí, adelante. Creo que el pelotero tiene que manejarse más contra lo que un fanático le diga, porque una cosa es que él diga y una cosa es lo que tú hagas. Si el fanático te puede decir lo que él quiera, ahora tú eres que tiene que demostrarle en el plato que no es lo que él diga, no es lo que él te dice por, o sea, de fuera de la grada. Claro, callar a la boca con el bate. Sí, porque si él da mejor siete honrón en el tiempo que él perdió, respondiendo y ofendiendo al fanático. No, y después cuando llega el hall le hace así. Exacto. Y cuando llega el hall le hace así. No, ¿qué? ¡Lim back! ¡Lim back! ¡Machado! Es que tú mandas callar con el bate. ¡Vlady también! ¡809! ¡Vlady a lo yanquita! 562-2732 para que se comunique con nosotros. Toronto en último lugar. ¡El pueblo! ¡Ay, paya! Por eso a mí me gusta el fútbol. ¡Hola, hola! Hay una ñoñería en el fútbol ahora. Hay ñoñería en toda su parte. Si le dicen morenito a Vinicius, ya acusa de racismo a Alequín. ¡Ay, una locura! Eso no tiene mal. No, a mí lo que me llama la atención es lo rápido que yo se disculpa. Sí, de verdad. Dice Jeremy RD, muy fácil decir que el pelotero tenga inteligencia emocional, pero no se puede olvidar que son seres humanos. No, con esos millones, eso no justifica. En ese momento, Paloma, que tú no sabes. Que pague el psicólogo, pague el psicólogo. Héctor Jiménez, es que el fanático vive buscando la debilidad. Lo mismo que Pedro Martínez. Cuando miraba a los jugadores a la cara. Esto también influye mucho en el juego mental. Muchos de los peloteros dicen que el 80% es mente y el 20% es talento. O sea, persiste más el pelotero. Pero Durán está sacando la cara por su equipo. No, y que sí, sí. Está sacando el jugador más valioso del juego de Trella. Un botoniano. No fue un yanquita, Paloma, ¿eh? Un botoniano. El jugador más valioso del juego de Trella. Ay, aquí están diciendo que... Pero Milo no fue el que le ha mandado un bolazo a Devers una vez. Milo no. Sí. Yo. El pro pelotazo. ¿Qué? El pro pelotazo. Yo no. No, 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 no. Milo nunca ha hecho eso. Espérate, perdón. El presidente de los charteros. ¿Qué dijo, don José? Ha puesto dos superchados. Vamos a leerlo. El primero. Faltan 63 días para el tricampeonato del glorioso Tigres de Licea. Vuelve y vuelve Milo. Fue Licea que ganó hasta octubre. Candela, chip y fuego. Para ti, el primero del presidente de los charteros, don José Núñez. ¿Qué dice el segundo? Y el segundo. Muchas felicidades en tu fecha de natalicio. Para la dama de la comunicación deportiva, mi compueblana, Paloma Almonde. Bendiciones en abundancia de parte de José Núñez. Yo pensé que él estaba con... Don José, gracias. Que papá Dios le multiplique todo eso que usted me desea. Dice aquí, yo no estoy de acuerdo. El fanatismo debe callarse la boca. Él no ha jugado pelota, no debe opinar. Que usted no batea, él no ha sentido una puñalada. Que no digan que no es nada. Yo no entiendo qué es lo que dicen esta gente. Que si yo nunca he bateado, que si yo nunca he jugado pelota, yo no puedo opinar diciendo que eso no es nada. Que el fanático lo insulte. Juan Fran, dímelo a mí lo que le saque el guante a Julio Rodríguez. Cuando le va bien, él no dice nada. Ay, Dios mío. Miguel Castillo, yo soy de los Medias Rojas de Boston, pero Durán se poncha mucho. Él debe ponerse para él. Ay, mi madre. Dios mío, ¿qué es esto? Edwin Belén, que hablemos un poco del Idón. No hay nada del Idón. Sí, vamos para allá. Las águilas empiezan. Vamos para allá. Empezaron las águilas su entrenamiento. Se acabó el segmento del Idón. El Julio dice, Juan Fran, explícame qué hace Francisco Lindor por encima de Marcelo Osuna. Ay, no le de con ese tubo. Sabemos que hay, que en ese top dos de Otani y Ketel, Otani gana un abuso contra Marcelo Osuna. Ay, Dios mío. Lo siento, en vivo. Dame esa llamada, dame esa llamada. El pueblo. Hola, hola. ¿Qué tal? Adelante. Aquí hicimos el coro de Un Cado Duro. Pues yo quiero hacer una pregunta, porque yo sé que Juan Fran siempre para en el Estadio Las Estrellas cuando empiezan los juegos. Él es de San Pedro. Sí, yo he visto que él ha hecho mucho entrevista, pues ya. ¿Y qué será lo que él busca? Mi amigo Robinson Canó. Son compadre, él y Canó. No, mi amigo Robinson Canó. Yo quisiera saber, Juan Fran, aunque tú le puedas hacer la pregunta en alguna entrevista a Fernando Tati Sr. Si en algún momento él va a buscar trabajo para Grandes Ligas, porque ese tigre de verdad la tiene. Sí, es uno de los mejores dirigentes. Tres finales de forma consecutiva. Ningún dirigente ha hecho eso. Se están abriendo muchas oportunidades para los latinos. Pero Espada, el latino, el de Lomé también. Carlos Mendoza. Mendoza, el de, déjame ver. Bueno, acaban de votar. El de Lomé Diablanca, que era latino también. Grifol. Pero también... Damos la ñapa. Una sola ñapa. Tenemos que irnos ya. Sí, para antes de irnos. ¡El pueblo! El lobo. Le habla Elvide de Nagua. ¡Adelante, la gente de Nagua! Tengo que ir a Nagua. De allá es mi jefe. El presidente Antonio Peña. Un ciba-eño, un ciba-eño le dice ahí y te le habla. ¡Ay, qué combinación! ¡Ah, sí me gusta! ¡Adelante, mi hermano! ¡Adelante! Los peloteros tienen que ser como Juan Soto, que tienen disciplina. Sí, sí, pero tiene disciplina, pues tiene 30 ya. Así cualquiera tiene disciplina. Sí, pero que Juan Soto le bosean cosas y él no le pone asunto a eso, a los fanáticos. Porque no se desenfoca. ¡Vocéale a Lindor! ¡Ajá, sí! ¡Vocéale a Lindor! ¡El mejor Juan Soto! No, hoy te rompa la llamada de preces, hermano. Pero vean acá. Eso te rompo y de la vez de eso. Es que eso es bueno cuando tú tienes disciplina, cuando tú eres un buen jugador. Cuando tú eres un buen jugador. Pero tú eres un buen jugador. Pero perdón. Tú coges la cuerda rápido, Juan Frank. Pero perdón, no lo pongas al revés, porque el que es buen jugador es porque tiene buena disciplina. No hay un mal jugador con buena disciplina. Ahí es donde... Claro, muchísimo. ¿Mal jugador con buena disciplina? Mucho. Mencióname uno. Yo no te lo voy a mencionar porque... ¿Por qué no hay, Milo? Porque te estaría diciendo quién es malo. No hay mal jugador con buena disciplina. Te lo voy a decir de esta manera. Hay jugadores que son sumamente disciplinados y no son buenos peloteros. Es otra cosa, que no sean buenos, pero no estamos hablando de malos. Que no sea bueno, no lo mismo que quiere decir que sea malo. A veces no tienen el mismo talento que otros, pero por ser disciplinados, logran más cosas que algunos que son talentosos y no tienen disciplina. Claro. Es así. Todas estas informaciones llegan a ustedes gracias a nuestros amigos de PetroMóvil. Son más de 30 estaciones a nivel nacional. Ese combustible que le da fiabilidad a su vehículo. No se confunda. La del tacómetro. PetroMóvil. Servimos con energía. Después de la pausa, los Dodgers de Los Ángeles pusieron en asignación a Mes Rosario. Y la pregunta, ¿y para qué diablo fue que se lo llevaron? Se apretó la liga. Aquí.